Querido Señor que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por ser nuestro papá, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro todo, nuestro castillo fuerte, nuestro maestro, nuestro papá, que está con nosotros en todos los momentos y se ocupa de todas las cosas, tanto de instruirnos como de darnos felicidad y paz. Señor, todo aquel hijo que te ha conocido de forma verdadera disfruta de esa paz. No se puede explicar, pero se puede vivir. Esa paz de saber que aunque estemos en circunstancias no favorables, seguimos confiando en ti porque tú eres quien se encarga de las cosas. Tú tranquilizas nuestro corazón, Señor, no como el mundo cree que es la paz, sino como tú nos la diste. Permítenos, Dios mío, que nosotros también seamos embajadores de esa paz que tú nos das. En los lugares de trabajo, en nuestros hogares, con nuestra familia, que tú nos ayudes a ser las personas que concilian, no las que hacen más problema. Ayúdanos a ser mensajeros de paz y no mensajeros de conflicto. Ayúdanos, Dios mío, a tener un carácter diferente al que el mundo pone en la gente. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Cambiar este corazón por uno de carne que sepa amarte, que sepa obedecerte, que sea conciliador, que sea lleno de paz. Que vea con los ojos tuyos, mi Señor Jesús, no con los nuestros, que están llenos de prejuicios y preconceptos. Que seamos gente que une, no gente que divide. Te rogamos esto, Dios mío, confiando en tu infinito amor y te suplicamos el perdón de los pecados y hasta hoy fuimos malos hijos, malos representantes tuyos. Ayúdanos a cambiar y ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.